¿Quieres saber cómo ganar amor de Kaiser en Wild Rift? Hoy te traigo el vídeo completo con los campeones, items y todo eso para poder ganar a esa gente que lo va a llevar first time en ranked y aprovecharnos de eso para subir un poquito de lo. Vamos para allá. Bien, antes que nada, conocer a amor de Kaiser. La pasiva es que cuando mete tres golpes se le va a hacer un área alrededor que va haciendo daño por tiempo y aparte le da velocidad de movimiento. En teoría en Wild Rift se inicia con los minions de la jungla también. Esto puede habilitar que se lleve jungla. Pero bueno, básicamente hace daño en área y corre más. La primera es un daño recto. Ahí lo tenéis. ¡Pum! La segunda son dos cosas. En primer lugar, cuando tú vas haciendo daño o recibes, ya veis que el porcentaje es mayor cuanto das, se le va metiendo una barrita aquí abajo. Esta barrita, según la vayamos teniendo cargada cuando usemos la segunda habilidad, se convierte en escudo. Nos va a dar un escudo. Voy a poner aquí un enemigo de práctica que sí va a ser mucho más fácil. Y si volvemos a utilizar la segunda habilidad, lo que hace es curarse, ¿vale? Un porcentaje de ese escudo se cura. Vale, entonces lo vais a ver aquí mejor. Yo le meto guantazos. Uso la segunda. Bueno, aquí le meto las tres golpes. Esta es la pasiva que os comentaba. Ahora uso la segunda. Y este sería el escudo. La vuelvo a utilizar y lo que hace es curarme. ¿Vale? O sea que es un campeón con mucho sustain. Se va a llevar con Liandry casi seguro, porque le interesa que tenga vida y que tenga P. Así que bueno. Tercera habilidad es esta. Esta lo que hace es arrastrar al enemigo. La podemos echar, lo hace un poquito de daño mágico y la trae hacia ti. Como tip, deciros... El problema es que yo no sé usar... Ah, vale, así. Como tip, deciros... No podéis... No tenéis por qué lanzarla así. La podéis lanzar aquí. Y lo que va a hacer es ponerlo incluso atrás. Vale, mira. Me voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Ahí, para que os hagáis una idea. Vale. O sea, lo que va a hacer es arrastrándolo desde la puntita hasta la parte de atrás. Obviamente, si está lejos, pues entonces lo que hace es acercarlo... a tu lado. Bien. Y la ultimate lo que hace es meter al enemigo en un área donde no puede salir. Ojo con las torres y todo eso porque están igual, igual que los muros y todo eso. O sea, lo que es el terreno va a estar igual. Le quitas el 10% de las estadísticas que él tenga. Las tienes tú. Y si lo matas, te quedas con esas estadísticas hasta que reviva. Vale. Ahí lo tenéis. La ultimate. Vale. Y nada, pues le vamos pegando y ya está. Ese es el campeón. Así que ahora vamos a irnos a cómo ganarle. Bien, aquí me voy a pasar en wildreafcounter.com Vale, que es una página que yo veo mucho para mirar contas de wildreaf y todo eso. Me encanta. Creo que da bastante en el clavo porque cuando comparas con páginas de lore va muy bien. Así que analizar los campeones y también un poco el motivo de por qué son counter matchups. Entonces, en la línea de top que es en principio la que más se jugará Mordekaiser aunque en teoría se puede jugar de todo según tengo entendido. Campeones que le contarían serían Olaf, Fiora, Warwick, Riven, Jax, Gwen y es fuerte contra Sion, Seth, Garen, Akali, Xien y Yone. ¿Qué tiene de buen Mordekaiser? Contra el burst damage tienes el escudo y aparte la curación si vuelves a utilizar la segunda habilidad. ¿Qué consigues con esto? Que el burst damage con el escudo y todo eso te permite aguantar ese burst damage y después continuar teniendo en cuenta que se va a curar Mordekaiser bastante. Entonces, campeones que tengan burst damage y tal les va a costar un poco o sea, les va a costar un poco ganar a Mordekaiser. Mordekaiser va a ir bien contra campeones que no tienen un daño explosivo o sea, digamos los guerreros es lo que les cuesta a Mordekaiser. Los tanques o los que tengan daño muy explosivo son los que Mordekaiser gana, ¿vale? Si te das cuenta, Olaf te hace una pelea con bastante daño larga Fiora lo mismo Warwick igual Riven igual Jax lo mismo Wendt también. Son campeones que no paran de pegarte con bastante aguante y eso, el equilibrio digamos defensa-daño está un poco más tirando al daño que a la propia defensa ¿no? Los guerreros puros sin llegar a ser asesinos. Y al revés, tanques como Sion, Seth, Garen, Sien sufren y bus damas como el Yone, Akal y tal sufren aunque bueno, esto es como todo. Ojo con con el Legano ¿no? Hombre, no te pongas contra Yonei AMLE nivel 1 porque te va a reventar ¿no? Muy bien, en jungla un poco lo mismo bajo esa premisa tenemos que es débil contra Master G, Warwick, Lilia, Echo, Pantheon, Gragas y es fuerte contra Ramos, Dianabus Damage, Tumbas, bueno, me imagino que dependerá un poco Tumbas, dependerá un poco cómo lo juegue el otro, Sibana, Lee Sin y Evelyn. Bien, después, Sibana, sí, porque Sibana ahora también se está jugando más tanque, así que sí, tampoco pega como antes. Bien, en medio campo tenemos es débil contra Ari, Irelia, ahí no me sale, Bex, Kasadin, Jace, Veigar, aquí la idea como veis, Irelia es de este campeón que pega, aguanta, pero son tradeos largos, pero no es tanque, es la típica guerrera y sufre también mucho contra pokeo, vale, Mordekaiser es fuerte contra Veigar, Varus, Lux, Diana, Zed, Yasuo, campeones que tienen mucho más daño, Bus Damas, pues la vas aguantando con la 2. Bien, en apoyo tenemos que Mordekaiser es débil contra Soraka, Karma, Pyke, Namys, Serafín y Blitzkamp y es fuerte contra Morgana, Zona, Alistar, Soraka otra vez, Tira, Brown, bueno, ni caso en la línea de support. Y en la botlane, Shaya, Karista, Ben, Zerit, Twitch, Sivir, es fuerte contra Nila, Samira, Kaisa, Erreal, Lucian y Asien. El tema es, cuando te entre con la última y Mordekaiser, que no te pegue, aguantarle la última y campeones con movilidad le van a venir muy bien, que te puedas ir moviendo y Shaya tiene disengage, Ben se mueve, tiene la 3 para echar, Kalista se mueve mucho, Zeri, no sé yo hasta qué punto, pero bueno, Twitch se puede hacer invisible, vale, y Sivir también, tiene el inmune y todo eso. Entonces bueno, para que sepáis un poquito que podéis piquearos para ganarle o bien para jugar con él. Bien, o que banear también. Bien, en cuanto a ítems, tenemos el Zonias, obviamente, cuando te eche la ultimate, aguantarle, el encantamiento de Mercurio, tenemos los cortacuras, que son muy importantes porque ya os digo, Mordekaiser se cura mucho, aparte se va a llevar con creagrietas casi 100%. Entonces, recordatorio para asesinos, Cyberpunk para guerreros, para magos, Morelo, cortacuras. Y ítems de defensa mágica, son los que también conterían a Morde porque el daño que tiene es de defensa mágica. Así que las botas de Mercurio, rostro espiritual y fuerza en la naturaleza. Bien, ¿cómo contrarrestar a Mordekaiser? Viene por aquí. Básicamente, que se hace fuerte a nivel 5, así que cuidado con eso. Cuidado a partir de nivel 5, antes, pues podemos jugar un poco más agresivos. Cuidado con los flancos porque Morde está en matojo y te echa la ultimate y ya no vas a poder escapar, así que mucho cuidado con eso. Y cuidado, este es un dato importante, cuidado con varón y dragón con Mordekaiser cerca porque claro, si tú vas Mordekaiser y hay una serie en juego y me acerco y cojo al jungla cuando falte el smite, el jungla se va a un mundo paralelo donde no va a poder smitear, así que ojo con eso y puede que sea uno de los motivos por los que Mordekaiser compense más de top que de jungla, el poder echar la ultimate a los junglas en los objetivos para llevárselos. Entonces, fortalezas, aguanta mucho, como estáis viendo, sobre todo contra la segunda habilidad. Limpia muy bien las oleadas con su primera habilidad y con la pasiva que también parece que se activa con minions. Fuerte desde el principio del juego, capacidad curativa, le falta movilidad, esto es lo malo que tiene Mordekaiser, es esto, cualquier campeón que se mueva un poquito más rápido deja hasta atrás Mordekaiser, así que mucho ojo con esto. Es muy fácil de jugar, se puede gankear bastante bien, aunque cuidado con los gankeos porque con la ultimate lo que puede ser un 2 para 1 se convierte en un 1 para 1, acordaos, y se queda atrás fácilmente si se va a echar 3 y custa todo el tiempo un teamfight porque si va mal de oro no aguanta tanto. Vale, así que nada, este es el campeón que sale mañana, así que os quería traer una guía de cómo jugar contra él porque lo vais a ver hasta las open rankers y así nos aprovechamos del bug. Y nada más, si os ha gustado el vídeo un buen like se agradece, no sé si mañana os podré subir guía de morde porque no sé si lo tendrán en servidor de pruebas, vale, entonces bueno, mañana queda pendiente, si no, este viernes hay viernes de coaching, molaría ver algún top 1 chino jugando morde para analizarlo, pero bueno, ya iremos viendo, mañana más vídeo, like, suscribíos y nos vemos mañana o esta noche en directo que subimos a Gramaster Chao, Chao. Chao.